buenas amigos amigas del canal que tales y marcos hoy por fin os traigo un sorteo internacional un sorteo que va conjuntamente colaborando con la página amiga que china punto es en el que vamos a sortear un blubo picasso un teléfono de que ha salido hace poco a la venta tendrá una semana o así y que os hablo un poquito de las especificaciones vale para que os hagáis una idea es un teléfono que monta un 4 núcleos un procesador el 6580 a 1 con 3 gigahercios tiene 2500 creo que son 2.800 de batería y tiene 2 gigas de memoria ram y 16 de rom es un 5 pulgadas vale de pantalla y tiene un diseño bastante chulo para para los que hay en su competencia pues tiene la parte de atrás una carcasa con un serigrafiado serigrafiado es como un acabado un teléfono de gama baja vale que me apetecía de de sortear lo vale agradecer un poco vuestra confianza y también darle promoción a mi nuevo canal marcos reviews en el que bueno para participar nos tendréis que suscribir a él y también al de gif china al canal de youtube y también pondré visitar la página de gif china y a lo mejor seguir en twitter a las dos a las dos canales todo eso es muy fácil de hacer para participar tendréis un enlace aquí abajo en el cajón de la descripción a una web de sorteos que se llama glim yo vale simplemente os pondré cinco pasos como os he dicho suscribiros a mi canal marco reviews al canal de gif china de youtube visitar la página web y seguirnos en las redes sociales en twitter y cuántas digamos más opciones hagáis de estas que he dicho más opciones tenéis para participar ya que por ejemplo si sólo elegís una opción pues pues tenéis una papeleta digamos si elegís las cinco y se hacéis los cinco o las cinco pasos pues tenéis cinco papeletas de que os pueda tocar de entre todas las participaciones que haya pues sin más esto es lo que os quería comentar este sorteo vale y nada por para agradecer vuestra fidelidad para que agradecer que me seguís apoyando y que y que os agradezco muchísimo vuestro apoyo en todos los comentarios que me hacéis dándome ánimo y nada y simplemente para promocionar mi nuevo canal como digo marco reviews en el que pues próximamente estaré dedicado a él y dejaré este fox 13 un poco al lado vale y bueno ya os hablaré un poco de más de este tema en el próximo canal vale en el nuevo canal y nada simplemente que espero que participe y todo es internacional os enviaremos el terminal directamente desde la tienda vale por lo que no va a pasar por mis manos ni por la de edu de china yo he comprado uno para mí vale para hacer la review y así que como digo llegará nuevo y al nivel internacional podéis participar países latinoamericanos que sé que estáis ahí siempre apoyando y españoles o de cualquier país vale así que nada pero que participe y vale y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego no 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 ¡Gracias!